Calidad de vida, de nuevo conversando sobre calidad de vida, es un tema que nos interesa a todos porque vivir, podemos vivir mientras respiramos, comemos algún alimento, pero vivir de calidad tiene muchos aspectos, no es solamente que voy a comer bien, que tengo buenas relaciones humanas que vivo en una casa linda, todo eso es excelente, pero quizás me falte algo me faltaría, posiblemente siempre decimos siempre falta algo, pero con los imanes completas todo es maravilloso, por ejemplo, si elegís medicina natural, que en lugar de alguna cosa envasada te den la hierba pura, o te den la florcita, las flores para tomar, o por ejemplo ir a masajes masajes naturales, con aceites naturales, es todo maravilloso, pero sin imanes siempre te va a faltar un poquito te va a faltar ese poquito que hace el imán, ese poquito, muchito que hace el imán que es darte líneas de flujo magnético, esto no lo puede hacer ninguna otra terapia ¿qué son las líneas de flujo magnético? me podrías preguntar, y con lógica las líneas de flujo magnético es esa energía que continuamente se está reciclando y te resetea todos los días, te resetea por la mañana cuando te levantás y te empezás a mover, te resetea cuando estás acostado en tu cama, porque cuando estás acostado en la cama, recordá que el campo magnético no para nunca, mientras estás durmiendo, no estás comiendo, no estás tomando ninguna floral, no estás tomando nada, sin embargo los imanes están, están en tu cama, están en tu cama y están debajo de tu cama porque están surgiendo desde la tierra las líneas de flujo magnético, por lo tanto para dormir bien, también los imanes van a ser importantísimos, porque les van a ayudar a la tierra, que ya te está dando ese alimento importante, a darle un plus, ¿ese plus en qué consiste? por ejemplo dos imanes, dos imanes te van a servir para irte a dormir y relajarte más esos mismos dos imanes luego cuando te levantás los vas a usar para ese dolor que tenés en la cintura y si llegás a tener un dolor de cabeza, una cefalea, una molestia, también dos imanes, la diferencia va a ser que cuando te vas a dormir los utilizás en el cuello y en la cintura, cuando te vas a quitar el dolor de cabeza lo usás en los dos puntos de la frente y si por el contrario te doliera el estómago, vas a llevar un solo imán en contacto con tu estómago, fantástico, dos imanes y ya tengo una farmacia completa, si estoy exagerando y un poquito sí, estoy exagerando un poquito nada más, porque con dos imanes y a lo mejor otros dos de otro formato, ya podrías tener casi un botiquín de emergencia para tu casa, es más, estos dos imanes podés usarlos tú y los puede usar tu pareja, tus hijos, tu mamá, tu papá y luego van a querer tener cada uno su par de imanes, porque lógico una vez que lo probás es un antes y un después. Y calidad de vida con imanes, ¿qué sería calidad de vida con imanes? Que vas a dormir más profundo, que si tenés un dolor va a ser innecesario tomar ninguna otra cosa, porque inmediatamente el imán es instantáneo, te saca el dolor en forma instantánea, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor en el vientre, dolor menstrual, me duelen los tobillos, ¿por qué? Porque estuve corriendo de más y estaba acostumbrado a no correr, entonces mis tobillos duelen, mis rodillas, ¡uy la rodilla! Siempre el dolor de rodillas. ¿Cuántas personas a los que trabajamos en consultorio nos llegan con la famosa consulta del dolor de rodillas? Cientos. ¿Por qué? Porque la rodilla es una articulación muy complicada y es una articulación que actúa todo el tiempo en nuestra vida. Cuando duele la rodilla, dos imanes, nada más, o dos azules, o un amarillo y un azul, y acá te dejo para la próxima el misterio de por qué el amarillo y por qué el azul, por qué los dos y si somos de alguna facción que use esos colores. Te lo voy a contar en la próxima. ¿Nos encontramos? Gracias por estar.